Hola a todos aquí estamos con un nuevo video del canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo pues estamos en un nuevo video de Skywars en un server diferente ya que esta vez estamos en un server no premium que hace mucho no se cuanto tiempo mas o menos pero hace unos cuantos meses creo, había subido un video, dos videos creo en este server jugando Skywars también y pues ya no volví a jugar aquí y pues tenía rango este de youtuber me lo quitaron porque pues no entraba era obvio pero pues quise volver a este server ya que se ve que le han hecho cambios muy positivos antes tenia mas lag, habian menos personas, etc, habian mas hackers, bugs, etc, ahora ya ha mejorado mucho el server y pues esta como creciendo muy rapido, esta este no se como decirlo, pues mejorando mucho el server asi que unas felicitaciones pues al servidor que pues va muy bien, desde el inicio lo vi que iba genial asi que pues nada vamos a jugar aquí en Skywars, la IP se las voy a dejar en la descripcion por si se quieren meter aqui voy a estar jugando una que otra vez, asi que por si se quieren meter y pues vamos a las partidas, si, 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 Skywars no premium, vamos y bien pues estamos en la primera partida de Skywars y pues que, 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 que les digo, pues vamos a ver que nos toca y a ver si podemos matar a los demas, no, que es de lo que consiste este minijuego llamado Skywars, que es, que se ha vuelto muy famoso los ultimos meses quizás hasta años pero tu uniga, adios oh my god uh, no me hacen bukake a ver necesito ir al centro por favor ok, me tiro una flecha eh, tambien decir que si me, este, pues si, si me encuentran tambien voy a avisar cuando grabe aqui en el server no premium, asi que si no me siguen en twitter o en facebook eh, los invito eh, estan en la descripcion como siempre, digo eh, los invito ya que han estado un poco muertas las redes sociales ultimamente como que no se han metido mucho, no se ha visto mucho apoyo en las redes sociales como el twitter, el facebook y todos estos pues se ha notado algo eh, algo de escasez, no en estas redes sociales, asi que los invito que por favor le den like eh, y pues si no voy a tener que hacer un video haciendo un video informativo, pues como por asi decirlo, promocionando mis propias redes sociales, no, porque si no, pues asi no voy a tener apoyo y pues hay mucha gente que tambien me pregunta donde se pueden comunicar conmigo y todo esto y pues el hecho de que no sepan que tengo redes sociales por ejemplo facebook y todo esto el twitter, que tambien tengo ask para preguntas pues ese es el caso, no, que quiero que las que las conozcan, que que no se, que las apoyen eh, acabo de ganar esta partida esta primera partida ha estado nada mal y bueno, pues como decía, eh, pues si que mis redes sociales en la descripcion simplemente eso por si quieren ir a apoyarlas por ahi si me quieren seguir en twitter o darle like a la pagina de facebook estan 100% invitados eh, asi que pues me voy a enfocar, eh, un poquito mas en el gameplay uuuu no tengo manzana dorada y uuuu no, por los dos lados no por favor ok, eh lo unico que yo, este recomendaría mejorar aqui seria que dieran otro cofre, la verdad eh, osea que dieran dos cofres eh, aunque no se si yo sea el que no lo veo no se, pero creo que solo hay uno eh, si creo que solo hay un cofre asi que yo recomendaría que pues a los pues a los eh, creadores del server que son, creo que pues que esta entre el staff jimmy y todos estos eh eh, todos ustedes si estan viendo este video pues ustedes que mejoraran esto de los cofres no se, a mi se me hace muy poco los materiales que te dan a veces no no son no, no no son lo suficiente miren ahí me tiro nooo si, como decía no se me hacen muy eh, suficientes los los cofres que te dan creo que harian falta cofres en unos en unos mapas los hay otros mapas que estan muy bien y que la verdad eh, estan muy originales para el server yo no habia visto asi mapas a volar con el pin el pin mexicano ok a volar a volar chavalín eh voy a ver que mas tengo por aqui eh y pues eh si como iba diciendo eso que que mejoraran los cofres solo eso lo demas me parece que esta muy bien eh los kits creo que no hay por ahora eh habian puesto ha sufrido muchos cambios la verdad este server muchas actualizaciones pero eso quiere decir que pues le estan echando mucho trabajo no a este server y por eso yo creo que se merece una oportunidad es un muy buen server y pues espero que lo vengan a apoyar esta muy muy bien el server eh ya se los digo yo que llevo jugando aqui pues mucho tiempo además de que jugaba hace varios meses desde hace varios meses hay un ahí pueden ver un video en el canal y desde ese tiempo me gustaba imagínense ahora que pues esta mejor con el kit pvp y ya gané la partida lul lo unico que no se es porque se peta eh cuando se acaba la partida se empieza a petar como que dan tirones asi de lag no se porque pero vamos a otra partida y cuarta partida oh my god llevamos dos ganadas dos este como 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 lo puedo decir dos victorias de cuatro de tres partidas vamos a ver si nos sacamos la tercera a ver si nos sacamos la tercera eh tambien queria decirles que ya tengo el black ops 2 eh el call of duty asi que no se si quieran que lo suba al canal eh quizas voy a hacer una straupol en otro video de si lo subo o no eh yo creo que si lo voy a subir eh porque es un juego que oh my god lol lol lolazo eh epic epic eh como les iba diciendo eh yo creo que si lo voy a subir eh pues yo creo que si van a querer que lo suba eh eh no se que ustedes piensen pues dejen en los comentarios eh pero yo creo que la mayoría se va a querer porque pues es un muy buen juego no se no se si no quisieran pues yo creo que es para los que están muy acostumbrados al minecraft no y pues se que yo eh osea este canal yo desde que empece subo puro minecraft eh y lo se porque muy pocos videos he subido de otras cosas eh alguno con otro tutorial como eso de tremor games que es el segundo video más visto de mi canal que no me gustó nada como quedó la verdad el sonido se oye muy mal eh todo así como muy extraño la calidad no era muy buena eh y pues no me gustó mucho pero pues agarro vistas y yo no puedo quitárselas a menos que elimine el video que no lo voy a hacer porque pues no se no 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 lo voy a hacer es un video visto y y pues a la gente pues le ha servido ¿no? eh después de todo si tiene tantas vistas yo creo que es porque a la gente le ha servido así que no no me voy a hacer la misma de antes pues yo creo que si tiene vistas es por algo eh así que pues si quieren eh perdón por decir por decir tanto pues ahí me estaba comentando una persona en un video en otro video en el anterior que subí eh que digo mucho pues es mi muletilla me acostumbré a decir mucho pues antes decía y bueno pues pero fui eliminando letras frases uh 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 ok ya regresamos y pues 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 otra vez pues pues esa decía que era mi muletilla mi muletilla es pues eh voy a intentar decirla menos pero aún así pues me acostumbré y pues 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 ya estoy diciendo como mil veces pues pero pues nada eh espero que les haya gustado este video eh recuerden apoyarlo con su super like que ayuda muchísimo su super suscripción eh si no lo están si no están suscritos eh redes sociales en la descripción ask twitter facebook que es la que ahora por ahora tengo recuerden que si quieren pasar por este servidor que está muy muy amazing muy muy épico estará en la descripción ahí si me ven pues ahí les mando un saludín si estoy grabando o cualquier cosa pues ahí estaré yo eh y nada nos vemos hasta otro video espero que les haya gustado perdón por la inactividad eh casi una semana sin subir video pero pues 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 cosas ahí del de la vida no 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 había podido grabar así que ahora sí ya 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 tengo los videos de esta semana así que no se preocupen ya voy a grabar esta semana todos los videos y hasta otra adiós chao 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 Gracias.